Desde Nabolato Ay, 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 mamá por Dios Por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora Que me toque en el quelite Después de niño perdido Por último el torito Pa' que vean como me pinto Ay, 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 mamá por Dios Me dicen enamorado Pero de eso nada tengo Todas me dicen el negro Negro pero con suerte Porque si me salta un gallo No me le rasgo a la muerte Ay, ay, ay Mamá por Dios Por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora Que me toque en el quelite Después de niño perdido Por último el torito Pa' que vean como me pinto Ay, ay, ay Mamacita por Dios Soy de puro Sinaloa Donde se rompen las olas Y busco una que ande sola Y que no tenga marido Pa' no estar comprometido Cuando resulte la bola Ay, ay, ay Mamá por Dios Por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora Que me toque en el quelite Después de niño perdido Por último el torito Pa' que vean como me pinto Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay